La décimo segunda carrera premio Shilibin 2017 Salen juntos, trata de hacer la delantera por el lado exterior El número 11 Don Denis Mantiene el pescuezo de ventaja sobre el número 2 A un cuerpo y medio por dentro corre el competidor número 1 Martillo Veloz Avanza por el lado exterior el número 7 Latin King A un cuerpo y cuarto se coloca el competidor número 10 A tres cuartos de cuerpo por dentro corre el competidor número 4 Gradín Descontado los primeros 400 metros, el 2 adelante Futsattle Cabeza a cabeza junto con el número 11 Don Denis A un cuerpo y cuarto por dentro corre el número 7 Latin King A la cabeza más abierto corre el número 10 Sohan Adentro corre el número 4 Gradín A dos cuerpos por dentro se coloca el competidor número 5 Zarkita abierto corre el número 6 Stellar Boy Por dentro corre el competidor Fantasma Real Ya están en la recta final 500 metros finales El 2 Futsattle Medio cuerpo lo sigue el número 11 Don Denis A un cuerpo y medio por dentro avanza el número 4 Gradín Abierto Latin King Desde el fondo corre el competidor número 5 Zarkita en los últimos 200 metros Pasó a comandar el 11 Don Denis Medio cuerpo lo sigue adentro Gradín que va en busca de la punta En el medio número 2 Futsattle A dos cuerpos y cuarto corre Latin King Y en los últimos 120 pasó por dentro el 4 Gradín Un cuerpo y medio lo sigue el competidor Futsattle Abierto corre el competidor Don Denis en los últimos 50 metros El 4 Gradín se impone la décimo segunda Y cruzaron el disco ¡Gracias por ver el contenido! Gracias. Gracias. Gracias.